Bueno, pues muchísimas gracias, Emanuel, por esta presentación tan extensa. Bueno, como somos el primer acto de presentación de un libro en este nuevo espacio, yo tengo que decir que aparte de agradecido, me parece un sitio maravilloso, que dan ganas de quedarse a vivir en él. Yo me llamo Jair Fernández, soy editor, soy periodista, soy editor, tengo una editorial que se llama Al desvela Ediciones, radicada en Santander, llevamos nueve años de existencia, distribuimos en todo el país, hemos hecho unos ciento y pico libros. Esto dicho así esquemáticamente es a grandes rasgos lo que llevo haciendo desde hace nueve años. A mi izquierda me acompaña Jesús Ortiz, que aparte de compartir la inicial del nombre, es también editor, compartimos esas cosas. Otra más, que es de Santander, y a partir de ahí ya él tiene su personalidad. Es el traductor, es una persona que se dedica al ámbito del libro y el gustado infantil, es una de las grandes editoriales que hay en España en cuanto a prestigio del libro y el gustado infantil. Y está aquí, no solo porque es mi amigo, sino porque él ha intervenido directamente en la elaboración de este libro que venimos a presentar, que es Sexo y Cuetes, con este nombre tan espectacular y tan sugerente que tiene. Él lo descubrió, él me lo sugirió a mí, y yo me hice con los derechos de la editorial de origen, que es Feral House, norteamericana. Este libro se publicó hace dieciocho años, y Jesús, aparte de descubrirlo, también se animó a traducirlo. Que no es una tarea fácil, es un libro muy complicado, con mucha terminología científica y del mundo ocultista, ahora lo explicaremos bastante bien, de qué va este libro. Una presentación, en el fondo, es explicar a la gente de una manera lo más sencilla posible que es lo que venimos a presentar. Este es un libro de 400 páginas, es una gran biografía, un trabajo muy prolijo, muy bien documentado, con imágenes, unas 60 imágenes, acompañan al libro, escrito por John Carter. John Carter es un señor muy misterioso, solo sabemos que nació en 1953, que es australiano, y poco más. Tiene un prólogo maravilloso, de Robert Anton Wilson, este señor es uno de los grandes popes de la psicodelia americana, de los años 60, 70, es un gran conocedor del mundo psicodélico, es la mejor persona que ha sido introducido este libro, y lo veremos enseguida, ¿por qué? Porque la psicodelia tiene una, los alucinógenos, tiene una parte muy importante en la obra del gran protagonista de hoy, que es Jack Parsons, ¿no? Esta es una biografía de Jack Parsons, que es de estos personajes maravillosos, desconocidos, yo no conocía nada de él, son genios absolutos, un producto además muy típico de Estados Unidos, que tiene este tipo de gente, ¿no? Siempre a veces relativizamos los países o aplicamos clichés, en el caso de Estados Unidos, que no hacen justicia con la gran cantidad y variedad de gente que ellos incluyen, ¿no? Esta es la parte más elaborada de la cultura americana, es un gran genio, es un gran científico, un gran químico, y tuvo una vida apasionante. De esto va este libro, de este libro de John Carter que ha producido Jesús y que hemos publicado nosotros, y que tiene un título, Sexo y cohetes, que no es baladí, y es más serio de lo que parece. ¿Quién es Jack Parsons? Si a mí me preguntaran esto, yo diría que era un hombre que tenía una mentalidad extendida. Tenía un gran cerebro que aplicaba básicamente a dos cosas. Uno, al mundo de la ciencia, él era un ingeniero aeroespacial, un experto en química, fue el inventor del combustible sólido de los cohetes, la protohistoria de la NASA es este hombre y otros cuantos como él. Sus experimentos en Pasadena, en Los Ángeles, fueron aplicados directamente en la Segunda Guerra Mundial, los motores a reacción de los aviones norteamericanos, entre los muchos usos que tuvieron posteriormente. El más claro de todos fue el de los cohetes espaciales. Un cráter en la Luna lleva su nombre, en el lado oculto, nunca mejor dicho, es muy simbólico. Y otros de los grandes personajes de los que hablaremos por aquí, como el científico Von Kárman, pues también tiene asignado una cosa muy curiosa, que es esa línea donde la atmósfera da paso ya al espacio, donde creo que es a 100 kilómetros de altura, tal vez. No me acuerdo. Bueno, se llama la línea Von Kárman, ¿no? Esto es una de las peculiaridades de los muchos personajes que aparecen por aquí. Decía que tenía una mentalidad extendida. No sé si es el síndrome, creo que tiene un nombre científico, es el desorden de personalidad múltiple, que hace que dentro de una persona convivan varias personalidades. Por decirlo de una manera más prosaica, por el día era un científico extraordinario, muy práctico, muy experimental. Y por las noches, o en su otra vida, aplicaba todo su genio, toda su potencia creativa al ocultismo. Y ahora explicaremos cuáles son las raíces de todo esto, de esta doble variante. Empezaré por el principio, que son unas pinceladas biográficas. Este hombre nació en un año muy crítico, que fue en 1914. La gente del ocultismo a todos los años le da mucha importancia. Ocurrieron muchos acontecimientos. La Primera Guerra Mundial, también la aparición de los testigos de Jehová, y bueno. Era hijo de padres de divorción. Su padre era un adúltero compulsivo, su madre era una mujer muy posesiva. Él vivió en una familia donde rápidamente desaparece la figura del padre. Él tiene una relación muy especial, que los freudianos dirían que es un complejo de edifico no superado con su madre, hasta el punto de que cuando él muere, una exposición misteriosa, que no se sabe si fue un accidente o fue provocada, su madre se suicida el día después. Entre el nacimiento y la muerte, pues hay 37 años de una gran actividad de todo tipo. Sus primeros años de vida es el típico niño muy cerca de su madre en todos los sentidos. Los etenianos los llaman mamones, por cierto, por aquello de la mamma. Son niños muy falderos, muy consentidos, muy protegidos, pero también se les consiente de desarrollarse muy a su capricho. Desde muy pequeño ya tenía afición a la pólvora, a los explosivos, y mientras otros niños jugaban unas cosas, él se dedicaba a ensayar con artefactos casi explosivos. En toda su vida, bueno, él tuvo tres nombres realmente. Tenía un nombre muy curioso que es un nombre oficial, se llamaba Maravilla, Marvel, John Marvel Parsons. Él no lo usó, él prefería llamarse el anticristo. ¿Por qué cogía estos nombres? Bueno, en la parte científica era John Parsons, en la parte cultista era Jack Parsons, él se llamaba a sí mismo el anticristo, tenía un nombre oficial, Marvel, que no usaba. Todo esto da idea de los cambios continuos, de cómo construía su vida él mismo a lo largo de su existencia. Yo lo definiría como un gran rebelde, un gran rebelde que quería construir una nueva sociedad. En aquella época todas estas personas eran consideradas ilusos, pero él pensaba que al igual que Julio Verne creó el submarino, que luego se hizo realidad, él tenía una serie de fantasías y sueños que luego se hicieron realidad, por ejemplo, los viajes espaciales. Curiosamente se hicieron realidad. Y él, aunque no los vio exactamente, sí que pudo sentirse bien encaminado, o vio que sus esfuerzos iban bien encaminados. Este es un hombre que, cuando apenas se usaba la palabra patriarcado, él lo detestaba. Como fue eleccionado por su madre en el odio al padre, él odió todo lo que significaba poder. La figura del padre, el poder político, el heteropatriarcado, como se llama ahora. Eso lo detestaba todo. Y también, por supuesto, la religión. Todo lo que fue a institución religiosa, él estaba en contra. Muchos libertarios, anarquistas, le tienen en gran consideración, así como gente vinculada a los movimientos feministas. Esta rebeldía, como decía antes, la encaminaba hacia una obsesión que él tenía, que era generar una nueva sociedad fuera de los controles, instituciones represoras que había en esa sociedad norteamericana, que es muy importante tenerla en cuenta, de los años 40, 50, una sociedad que iba desarrollándose tecnológicamente, pero que tenía unos clichés casi medievales, religiosos, culturales, sociales, racistas. Él soñaba con una nueva sociedad y a eso dedicó sus esfuerzos, tanto por el lado de la ciencia como por el lado del ocultismo. En el lado del ocultismo, que tal vez tenga más morbo para el gran público esto, y para mí también, él fue la cabeza visible de una secta que se llamaba el orden del templo oriental. El gran papa de esta secta en su momento, en los años 40, era Alistair Crowley, en inglés, bueno, pues que venía de otro tipo de sectas, todos vienen del gnosticismo, de los viejos ritos del Eusis, de las culturas ancestrales de Egipto, donde en esos rituales se utilizaba mucho, no tanto los narcóticos como los alucinógenos, que no son lo mismo. Por eso, en su lado ocultista, como desarrollador de toda una iglesia, se puede calificar la iglesia, con sus fieles, sus grados, sus jerarquías, sus rituales, sus objetivos, lo que quería, y así lo dejo escrito, en tal era destruir el cristianismo. Yo esto lo interpreto como una manera de liberar a la sociedad de sus corsés, no solamente religiosos, la religión que nosotros vivimos, es una religión que está bastante alejada de los primeros cristianos, realmente surge a través de San Pablo, y bueno, el catolicismo la desarrolló bastante, pero también el protestantismo, Parsons, sin declararse, por supuesto, cristiano, sí que entra más en conexión con los primeros cristianos, con un concepto más humano de la figura de Cristo, se puede decir Cristo, se puede decir Mahoma, se puede decir muchas cosas, donde, por ejemplo, toda la represión sexual que incorpora al cristianismo después de San Pablo, desaparecería para él. De ahí la palabra del concepto de sexo, no es el concepto rijoso, sino el concepto de liberación, de liberación sexual, lo que el mundo del rock and roll se llamaba, bueno, el mundo de la contracultura y de la música, se llamaba sexo, drogas y rock and roll, como grandes epígrafes antirepresivos y liberadores. Yo no quisiera soltar más historias y quisiera encargar un diálogo con Jesús y también, que por supuesto, ustedes preguntan lo que quisieran. Yo soy solo que no sabemos nada. Simplemente hemos publicado este libro porque nos parece una figura apasionante que es meritorio en el sentido de darlo a conocer. Creo que, no sé si a mí me lo conocía, yo no conocía a nadie que lo conozca, y ahora por lo menos hay un libro que da cuenta de los logros de este hombre con la mentalidad extendida y que trabajaba maravillosamente en todos los campos. Algunos lo pueden considerar un chiflado, un loco, un visionario, otros lo pueden tomar más en serio. ¿Tú qué opinas, Jesús, de este hombre? Bueno, yo tampoco sabía nada hasta hace poco de este señor y la biografía tiene interés porque está clavada en todo el medio del siglo XX. he visto desde ahora hay muchísimas cosas que entonces no se, vamos, que no nos podemos imaginar cómo eran entonces. Lo primero es cómo la visión que tenía en la sociedad cuando este hombre empezó a jugar con la pólvora, que es como dice Javier, que es verdad, el chaval empezó a jugar con la pólvora y se hizo amigo, tuvo un amigo en la escuela por un tema de acoso escolar, le estaban haciendo bullying a Jack Parsons y un compañero lo defendió y se hicieron amigos de por vida y también se metió en el tema de la pólvora y empezó a hacer cohetes. En el libro le llaman mucho científico, como científico, tenía una formación académica bastante limitada, era lo que tendemos a llamar tecnólogo y sobre todo un experimentador, un tío que le gustaba hacer explosiones y al final era el que sabía más. En una época en que los únicos que hablaban de, los científicos, todos los científicos, despreciaban completamente la idea de los cohetes a la luna. La idea de los cohetes a la luna la había contado Julio Verne en una novela y para todos los científicos era una cosa que era imposible y que era la chorrada de un escritor francés. No había más posibilidades. Y, bueno, pues estos empezaron a darle, se juntaron con el que ha mencionado Javier, que era Von Carman, que ha salido aquí en las fotos, que era un exiliado húngaro. Es un, toda la historia de los, investigación aeroespacial de Estados Unidos está muy marcada por los científicos y tecnólogos europeos que huyeron del nazismo, que tuvieron que ir de aquí para allá y uno de ellos fue Von Carman, húngaro y luego otro que es mucho más conocido que es Werner Von Braun que estaba en Estados Unidos como prisionero de guerra. O sea, colaboró con todo el programa del desarrollo espacial estadounidense en calidad de prisionero de guerra porque no era de los que había huido de los nazis sino que había sido un nazi. Toda esta gente Von Carman que es la figura unánimemente considerada como clave en el desarrollo de la industria aeroespacial de Estados Unidos sería el número uno a Parson se le coloca en el número dos o el número tres como alguien más importante. Inventó lo que hizo fue muchos experimentos con combustible inventor combustible sólido combustible sólido hoy es el estándar es lo que se sigue el combustible que usa la lanzadera espacial es una cosa que inventó él que se sigue empleando pero en su momento pues no existía lo que había era nada más los combustibles líquidos convencionales y cuando estaban en esto perdón que te interrumpa este es un prototipo de lo que yo llamaba Jato ese es el cráter lunar que se le dedicaron uno de ellos él fue desarrollando estas cápsulas con lo que luego aplicarían primero a los aviones y posteriormente a los cohetes se llamaba Jato iniciales J-A-T-O este son el amigo ese es él y este es el amigo de él estos son estos amigos y esto era como hacían los experimentos eran absolutamente pedestres de hecho les expulsaron del campus un par de sitios porque armaron unas explosiones del carajo casi lo vuelan entonces les llevaron un descampado y eran dos chiflados que hacían experimentos calculaban la expansión de los gases bueno este es Von Karman este es Von Karman rodeado de otros investigadores y gente de las fuerzas aéreas este es un Jato muchos Jatos esto se ponía debajo de las alas de los aviones y ahí veis como despega uno con esto eran las pruebas esto era cuando solo existía la propulsión de hélice y esto era pues ponerle lo que ahora llamo y esto es este es Alistair Crowley que antes me refería haciendo el signo de Pan esto es un azabeto enoquiano ahora hablamos ahora hablamos de todo eso esta es una de las cajas mágicas de Parsons que se encontró cuando voló a su casa y él voló con ella este es Parsons de Cameron que era su segunda mujer su segunda mujer y una de este es Hubert el fundador de la cienciología luego hablaremos de él esta es Cameron otra vez y estas son escenas de bueno pues de su casa cuando explotó como veis estaban las maletas preparadas porque se iban de viaje esto es un científico Parsons era muy bardal con los elementos químicos los tenía almacenados de cualquier manera por su casa y se piensa que la explosión fue porque se le cayó un frasco bastante delicado pero bueno hay ciertas tareas conspiranoicas que dicen que realmente fue asesinado el mundo del cómic también es muy importante en su formación y en la cultura americana de los años 50 igual que la ficción científica la ciencia ficción y además bueno puedes continuar te voy a cambiar el micro bueno una de las posibilidades de asesinato viene de que hubo un caso famoso en Los Ángeles cuando a un inspector de policía le asesinaron poniéndole una bomba debajo del coche entonces las investigaciones condujeron a compañeros policías que eran policías corruptos y el asesinado pues era alguien que estaba investigando la corrupción y entonces llamaron a testificar a Parsons porque era el que más vamos preguntaron a la fábrica y mandaron a Parsons porque era el que más sabía de explosivos y Parsons demostró en el juicio llevó una maqueta de la cosa y después hizo pruebas haciendo explotar su maqueta debajo de un coche y demostró cómo se había matado al inspector de policía aquel de resultas del testimonio de Parsons los tres policías acusados pues fueron condenados y el fiscal recibió amenazas porque claro los policías corruptos pues son amigos de más policías corruptos y es gente que tiene todo y entonces una de las posibilidades de asesinato sería esta evidentemente si no lo sabe John Carter pues nosotros tampoco podemos delimitarlo más pero bueno el caso es que mientras estaban estudiando el tema de los combustibles para hacer cohetes con la idea de enviar cohetes a la luna pues vino a la segunda guerra mundial y cuando vino a la segunda guerra mundial las aplicaciones para hacer cohetes pues de pronto fueron muy útiles primero porque ayudaban a despegar aviones los jatos estos que se ponían debajo de las alas de aviones convencionales lo que hacían era durante 20, 30 o 40 segundos proporcionar un empuje adicional que hacía que el avión cogiera velocidad mucho más rápidamente y entonces podía despegar en pistas mucho más cortas construir aeropuertos pues es una cosa complicada y podían despegar aviones más grandes y más cargados de portaaviones era la primera utilidad militar que tenían los jatos el invento este de John Parsons la segunda utilidad era cuando estaban en vuelo los aviones tenían esos jatos y si venía un avión enemigo persiguiéndoles podían encenderle y con la velocidad que ganaban dejaban al otro muy atrás con lo cual cuando llegó la guerra los experimentos que estaban haciendo con muy poco dinero reclutaban dinero por ahí pidiéndole a los amigos en condiciones muy precarias de pronto pues los Estados Unidos empezó a dar un montón de dinero hicieron una empresa que se llamó Aerojet y les vendía claro el ejército americano les compraba esto y de pronto pues tuvieron dinero esta es la parte que tiene una repercusión científica por un lado porque inmediatamente se hizo posible lanzar cohetes que superar salieran de la atmósfera se hizo posible la investigación espacial y se aceleró el que ganara la guerra o sea evidentemente este tipo de propulsión pues ayudó mucho a los ejércitos aliados a ganar la guerra y la segunda parte es lo que sería la vida digamos nocturna de Parsons que es lo que cuenta Javier que es ocultista que es una mezcla siguiendo mucho a Crowley efectivamente que es un sinvergüenza inglés muy notable a su vez aparece también como espía unas veces de los nazis otras veces contra los nazis según a quien se consulte son siempre cosas muy oscuras porque toda esta gente se mueve en un mundo complicado porque por un lado por su propia definición están en lo oculto están en la oscuridad no se sabe muy bien hasta donde engañan hasta donde dicen la verdad no se sabe muy bien hasta donde se creen lo que dicen es realmente complicado y por supuesto bueno yo cuando empecé a traducir esto no tenía más que referencias remotas del asunto no sabía nada traducirlo me ha supuesto pues enterarme bastante que es lo que siempre pasa que al final para traducir un libro tienes que leer media docena más para saber de qué estás hablando intentar saber cómo lo llaman la gente que practica estas cosas en español y entonces bueno pues encuentras y lo que he encontrado es esta gente sigue están los ¿cómo se llaman? los 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 masones los masones que se remiten como ha dicho Javier a a la religión egipcia ¿no? la cosa viene de ahí antiguo y luego hay un personaje clave del siglo XVI de la época de la armada invencible que es Yondi Yondi es un científico británico que como científico tiene un papel importante pero que como se dedicó también al ocultismo los colegas científicos luego no han querido hablar mucho de él y este hombre se empeñó en hablar con los ángeles entonces ponía una una serie de dispositivos hicieron el alfabeto enoquiano este que hemos visto en un momento dado y con ese alfabeto los ángeles hablaban con ellos esto lo repitió Crowley y lo ha repetido y lo repitió John Carter digo Jack Parsons y luego leí un libro que ha salido este año muy interesante que explica relaciona que comparte con John Carter una cosa interesante porque si te quieres meter en el tema de ocultismo los únicos que han escrito de ellos es gente que son a su vez ocultistas es decir son creyentes en lo que están contando lo bueno de John Carter es que no solo cree es alguien de fuera que funciona como un historiador y un historiador lo que hace es investigar y exhibir los resultados de la investigación pero no es un creyente no es un militante este otro hombre que he leído un americano es muy curioso porque habla de John Dick aquí no están las fotos pero es un personaje muy interesante y lo que viene a decir es que es una gente muy vinculada con el protestantismo porque cuando hizo esto era la época de Felipe II y la Armada Invencible los intentos de las potencias llamémosla españolas pero en realidad las potencias católicas frente a las potencias protestantes y en definitiva todos ellos cristianos y todos ellos creen el tema de la segunda venida de Cristo y este hombre habla de cómo Ronald Reagan recibía en la Casa Blanca a todos los líderes extremadamente reaccionarios americanos todos esos telepredicadores y toda esa gente y según este señor la interpretación que da es que efectivamente hay una conspiración que ha pervivido desde entonces por en definitiva provocar el apocalipsis porque lo que está predicho en los libros cristianos es que con el apocalipsis significa la segunda venida de Cristo la segunda venida de Cristo es maravillosa porque significa poner el reino de Dios en la tierra y lo que hay que hacer es acelerarlo y entonces estaríamos con una serie de gente que realmente tiene esto como objetivo esto se sale un poco del libro pero es por situarlo en donde está el tema del ocultismo y lo que es como poco curioso es digamos la pasión esta doble de querer llegar al cielo por dos maneras una manera digamos científica estudiando la química de los combustibles y la otra mística que sería el tema este de invocar a los ángeles para que venga el siglo XX está hecho de esto pensamos que son cosas de chifladura pero realmente hay muchas creencias que piensan eso Jesús hablaba de la segunda venida de Cristo la parusía que bueno mucha gente cree en ello había tomado y había tomado notas antes Crowley lo llama el nuevo eón unos nuevos tiempos que vienen a través de la creación más que aparición porque ellos en sus rituales también buscan crear un nuevo hombre de una nueva época los testigos de Jehová se lo llaman nueva era la orden del templo oriental más concretamente esta gente que como dices tú son bastante creyentes tienen un debate de cuáles son sus orígenes hay un movimiento que se llama los Illuminati que yo creo que a uno le suena por la película esta de de la novela del bestseller se me ha ido el nombre Dan Brown Dan Brown los Illuminati surgen en Baviera son bávaros a mediados del siglo XVIII hay un ex jesuita y un ex mason llamado Adam Weisholt que empieza a desarrollar una especie de humanismo secular es gente que viene del mundo de la religión Dan Brown no inventa nada realmente hay una tradición paralela a la de la iglesia oficial que tiene otras fuentes y dice otras cosas paralela no divergente esta secta Illuminati es prohibida en 1785 en 1896 se crea la sociedad teosófica de Alemania donde hay un tal Reus que en 1901 crea la orden del templo oriental en 1912 el noveno grado se le asigna Kroll sobre 10 grados me parece que no había más bueno todo eso está rodeado de textos misteriosos de llaves de conocimiento de fórmulas y rituales para expandir la mente con algunas ayudas por ejemplo como decía yo antes el uso de enteógenos los enteógenos que son hongos los austriógenos se usaban ya en los rituales del antiguo Egipto por ejemplo hay un ritual antiquísimo para la entronización del faraón era un viaje que él tenía que hacer no sé cómo decirlo más allá o hacia el reino de los muertos ese viaje lo hacía ingiriendo hongos digamos que el faraón volvía y se le entronizaba hay muchas más ceremoniales donde se utilizan este tipo de drogas como los ritos de leusis que en su parte final también consiste en el consumo de hongos alucinógenos en los rituales de este tipo y también en los que hacía Parsons tiene también importancia el sexo grupal y todo va encaminado hacia el derribo de los tabús sociales y también la expansión de la mente por eso decía que el prólogo de Robert Anton Wilson entronca bastante con este mundo puesto que él es un gran experto en psicodelia que es la experimentación con drogas tipo LDS y LSD perdón y cosas que hizo Timothy Leary en los años 60-70 en el fondo lo que buscaban eran experiencias místicas para un conocimiento más allá del que podían utilizar podían disponer en su vida cotidiana consideraban que lo divino estaba dentro del hombre y que a través de los hongos alucinógenos como muchísimas culturas desde los indios americanos en África se podía intuir ese conocimiento de la divinidad que uno cada uno llevaba dentro no sé qué te parece eso que he dicho no sé yo a mí lo que me interesa de esta figura es un hombre que era un rebelde por sistema que tenía una gran fe en sus propias creencias que parecían ilusorias pero se vieron llevadas a efecto en su vida y también después de muerto y también el afán de destruir las instituciones en un deseo de generar una nueva sociedad un nuevo hombre con la libertad como máxima máxima libertad como premisa tengo que decir también que este libro tiene una cuestión bueno pues tiene mucha información científica que nos ha ayudado mucho José aquí presente para sobre todo revisarlo y confirmarlo porque en esto sí que somos lejos todos nosotros muchas gracias me gustaría Jesús que el tema de los personajes que le rodean a Jack Parson sobre todo yo creo que hay dos muy importantes y además hay una historia que es bastante alucinante y divertida que es la de Cuba que me gustaría que contaras tú y también cómo ves tú la relación con su madre Ron Hubbard que sabéis que es el fundador de la cienciología que es la religión esta que sigue en personajes de Hollywood famosos como Tom Cruise y toda esta peña bueno este sí que es de los que es muy claro que es un sinvergüenza es uno de los tipos hay una frase que se le atribuye lo que pasa es que se le atribuye a más gente y yo no sé quién fue el primero que la dijo la frase que además es completamente verdad es no hay mejor negocio que fundar una religión nueva tú fundas una religión nueva en los negocios tú tienes que entregar algo a cambio de dinero pues en la religión lo que entregas son pues esperanzas y consuelo que no es nada que te cueste materialmente producir y efectivamente pues fundar una religión nueva y encontrar gente que se haga miembro pues es un gran negocio aquí Ron Hubbard aparece al principio de su carrera Ron Hubbard acaba de licenciarse de la Marina de Estados Unidos y se presenta en la si me permites el apunte estuvo trabajando en los servicios de inteligencia de la Marina estuvo trabajando en los servicios de inteligencia el tipo era cualquier cosa menos idiota la casa de Parsons en Pasadena que era una casa antigua que hizo apartamentos y los alquiló hizo 19 apartamentos en una mansión y puso unos anuncios que llamaron mucho la atención en la época decía se busca inquilinos pero no se admite a gente normal o sea había que ser por lo menos ateo pero se aceptaban a los ocultistas a los magos a todo tipo de gente y tenía pues una gente peculiar claro una casa con 19 apartamentos más un garaje que también alquilaba y entonces pues pasaba gente por allí pasaba mucha gente y tenían reuniones de la logia amazónica que hizo que se llamaba Agape y tenían reuniones no sé si allí o cerca de la sociedad de ciencia ficción había hay muchos nombres de gente Ray Bradbury en algún momento lo conoció muy de pasada y uno de los que llegó fue este Ronnie Hubbard Ronnie Hubbard recién licenciado de la Marina de Estados Unidos decía que era escritor era un tipo muy atractivo porque contaba unas historias fantásticas todas mentira pero eran tan divertido contando historias que todo el mundo se las aplaudía aunque no se las creyera seducía a las chicas como loco a todas las de la casa una tras la otra todas encantadas de la vida con él y en esas pues se enrolló también con la novia de Jack Parsons con la novia de Jack Parsons que era la hermana de su primera mujer la que que se había ido con otro con otro también de la secta esto para Parsons fue un problema fue un problema terrible sobre todo porque a la chica esta que era bastante más joven que él él la había animado a que tuviera amantes porque éramos así de liberales todos y la chica le pareció buena idea lo de tener más amantes pero cuando apareció pues Hubbard pues ya no le gustó tanto y la cosa se hizo bastante complicada en la casa llegó un momento en que Hubbard estaba mientras tanto consiguiendo que el ejército de Estados Unidos le pagara una pensión porque tenía muchas enfermedades efectivamente le acabaron declarando inútil y dijo que no se podía ganar la vida ya que él era escritor y con las enfermedades que tenía no se podía ganar la vida y el ejército de Estados Unidos le dio una pensión como veterano y en ese momento se hizo socio de Parsons que el pobre era bastante infeliz para muchas cosas personales vino la neumáticos general los de las que compró la empresa que habían hecho para hacer cohetes para la guerra les dio bastante dinero menos a uno que estaba me parece que era Malina Malina estaba en Londres cuando general hizo la oferta de compra no se enteró porque no llegó el telegrama y entonces no pudo vender que fue una suerte de la hostia porque cuando volvió valían las acciones una porrada de millones pero bueno aunque no fuera tanto dinero si les dio bastante dinero entonces este pobre hombre Parsons se hizo socio de Ron Hubbard y de su ex novia que ahora estaba con Ron Hubbard hicieron una empresa para llevar comprar yates en Nueva York y los llevaban a California que por lo visto estaban mucho más caros los yates y estas son cosas que pasan porque yo lo he conocido aquí en España he tenido un amigo que también ha hecho algo parecido traía yates de Alemania pero bueno para no desviarnos mucho total que mientras Parsons seguía en California su ex novia y Ron Hubbard fundador de la cienciología se fueron a Nueva York compraron unos yates y el dinero de Parsons desapareció el dinero de Parsons desapareció los fue persiguiendo llegaron a un acuerdo judicial le devolvieron una pasta pero una parte de la pasta pero prácticamente le arruinaron y eso porque Hubbard y la chica se cogieron uno de los veleros que habían comprado y se hicieron a la mar y nada más salir a la mar le avisaron a Parsons y Parsons que era muy científico pues lo que se le ocurrió fue hacer un altar en casa y rezar a sus dioses para que le ayudaran y entonces los dioses cogieron claro los hombres del tiempo esto no lo saben hacer o sea que el tío iba bien encaminado los dioses cogieron y armaron una una tormenta de la hostia en la en la de Nueva York y entonces el Ronnie Hubbard y la otra muertos de miedo lo contó la otra pues llamaron a los guardacostas los guardacostas vinieron los rescataron y como había una denuncia porque se habían fugado con la pasta pues los detuvieron y llegaron al arreglo judicial esta es la historia que quería saber este es el principio de Ron Hubbard antes de fundar la cienciología Ron Hubbard era de los que claramente pues era cara dura iba a sacar dinero y se inventó la religión lo que pasa es que las religiones luego cobran entidad y siguen funcionando o sea tú eres ¿cómo se llama ese? el actor ese el Tom Cruise hay más socios más gente y entre ellos se ayudan da igual que crean los dogmas o no el tema es que forman parte de una sociedad y yo ayudo a mis correligionarios y entonces bueno pues yo tengo un puesto en Hollywood te doy a ti el trabajo te doy a ti el papel en la película antes que dárselo a alguien de fuera de la iglesia para eso sirven las iglesias también y la cienciología pues ha seguido funcionando después de que jugar muriese dentro de todo de lo de lo caradura sinvergüenza que era jugar no es un personaje tan siniestro como Crowley Crowley es un personaje bastante da mucho más miedo da mucho más miedo un tipo está bueno pues es el la ley de telema que a la que invocan tiene una una norma clara que es haz lo que quieras haz lo que te dé la gana no hay obligaciones y la sospecha es que esta es la que sigue alimentando a Ronald Reagan y a toda la extrema derecha estadounidense que apoya a una parte del partido republicano ellos son los hacen lo que quieren y lo que pueden hay otro concepto que es magic que se puede interpretar como desear atreverse a hacer lo que quieras magic sí sí el lado más interesante o más exploratorio que tiene toda esta cosa claro es magic es claramente es magia sexual entonces la historia es utilizar el sexo que puede ser grupal como ha dicho Javier pero no necesariamente sí utilizar experiencias sexuales digamos fuera de lo común con la misma finalidad que los rituales de invocación de ángeles y con la misma finalidad que el consumo de enteógenos de drogas alucinógenas que es un poco salir del yo tener experiencias distintas de las que tenemos de manera ordinaria y en ese sentido se puede llamar figuradamente pues sí conocer la divinidad conocer algo que está que es fuera de lo que lo que llamamos humanidad común y como ambición y como se asemeja mucho aunque el camino sea distinto a lo que en oriente se hace mediante la meditación y el yoga y los ejercicios tántricos la ambición es desprenderse de lo que llamamos el ego podéis preguntar lo que os parezca y nosotros contestamos lo que nos parezca también porque sabemos lo que sabemos nada más el libro es muy curioso por todo esto porque si solo fuera la jugada de una gente que intenta invocar a los ángeles y que folla de manera rara así que se mete para el cuerpo todo lo que encuentra pues bueno sería más o menos curioso pero es verdad que es una gente que está en el centro de toda la industria aeroespacial de Estados Unidos que en su momento sirvió para ganar la guerra y ahora sigue sirviendo para mandar cohetes hay por cierto uno de los primeros que estaban en esos experimentos que habéis visto tan pedrestres era un un ciudadano norteamericano pero chino de origen chino 100 lo que estaban haciendo era explotar cosas sí tomaban notas y tomaban mediciones y esas cosas pero bueno y este hombre cuando acabó la guerra mundial le trataron mal cuando cambiaron mucho las cosas porque varias de la gente que empezó con esto sí que eran anticapitalistas no querían ayudar al capitalismo no querían ayudar a la industria de la guerra y cuando acabó la segunda guerra mundial sabéis que en Estados Unidos hubo la ola esta anticomunista ahí empezaron con problemas el FBI se les hizo encima detuvo a varios de ellos investigó a todos y a este como era chino pues le le cayó total que el chino lo vio negro y después me voy a China y entonces se compró un billete para avión para ir a China y cuando iba a salir los funcionarios de la aduana le trincaron y dijeron ¿qué hacemos con este? y dijeron este como ha estado en toda la investigación de la gente que ha hecho los cohetes americanos sabe mucho no le dejamos ir a China y le encerraron sin acusaciones de nada porque no había hecho nada pero le tuvieron encerrado cinco años y a los cinco años pensaron que ya la técnica había avanzado tanto que lo que él sabía estaba obsoleto bueno este cuando ya le dejaron salir cinco años después se fue a China y es el que ha organizado todo el programa de cohetes chinos con lo que había aprendido en el arroyo en esos experimentos de ahí es el que organizó todos los toda la cohetería china y no tiene nada que ver personalmente pero tiene una vida también igual de desgraciada un ingeniero ruso que cuando Stalin tomó el poder sabéis que fusilaba a todo Dios y torturaba a los que no fusilaba y a mucha gente primero la torturaba y luego la fusilaba pues a este pobre hombre le cogieron lo torturó lo torturaron salvajemente y lo mandaron a Siberia y se estaba muriendo en Siberia porque en Siberia era un sitio para morirse como en los campos nazis trataban de trabajar trataban poco de comer pues era cuestión de tiempo que te murieses y entonces fue cuando os acordáis del Sputnik y todo aquello pues un poco antes cuando se enteraron de que los americanos querían lanzar cohetes y tal y entonces dijeron hostia pues nosotros también y quien sabe de esto y dicen ah pues el que sabe de esto es ese y donde está ese pues en Siberia que las mandaba a Siberia y entonces cogieron y lo sacaron lo sacaron hecho un cristo y lo metieron de jefe del programa soviético de cohetes también y fue el que también montó esto ninguna relación directa con esto pero que parece que no está digamos toda la gente que ha hecho esto pues es gente torturada de diversas maneras sí yo creo que hay que tener muy en cuenta el contexto del mundo de cómo era entonces es decir por un lado estaba la investigación más puntera en ese momento porque muchos descubrimientos científicos se produjeron durante la guerra y al mismo tiempo es una sociedad por ejemplo de América el ejército que va a Europa a luchar es un ejército segregado racialmente es decir no combatían juntos negros y blancos estamos hablando de 1940 y pico es decir el mundo que este hombre vivía era un mundo que de un país que aspiraba a ser la gran superpotencia después de la guerra pero que tenía todavía rasgos casi del siglo XIX y del siglo XVIII de las sectas puritanas no se podía hablar de contracepción no se podía describir nada todas las las pioneras feministas que hablaban sobre eso eran purgadas no había Siberia pero casi es una sociedad que tiene todavía bastante muy puritana muy conservadora en las películas de Hollywood en las parejas no los matrimonios no salían en una cama eran camas separadas cuando yo era niño también porque claro la gente aquí hacía lo que veían las películas entonces se entiende mejor la figura de este hombre que acaba yo creo que no sé si por personalidad propia por las circunstancias acaba bastante esquizofrénico en el sentido de tener varias personalidades pero la sociedad que era era muy traumática y muy violenta con mucha corrupción también en todos los estamentos entonces yo creo que hay que tener muy en cuenta ese contexto a la hora de de enclavar la figura de este hombre aquí estamos muy atentos no sabemos si os aburrís o no entonces si hacéis alguna pregunta casi se agradece en este libro hay una cosa muy curiosa que a alguien le puede gustar a mucha gente a mí me llamó mucha atención se describen exactamente los rituales los rituales ocultistas con los recitados con tal y es muy interesante la historia de John Dee como dice Jesús se te olvidó un detalle muy importante John Dee era una persona muy cercana a la reina sí Hitler tenía su séquito de ocultistas Ronald Reagan es muy curioso la relación del poder con digamos la magia o con ciertos conocimientos más allá de los conocimientos científicos no sé si en España pasará lo mismo la reina de Erita le he mostrado a estas cosas no sé esto por ejemplo en el mundo de los cómics ilustrados el libro por ejemplo tiene una portada que es un homenaje a la cultura subcultura de la afición científica de los años 50 a las pinups tiene una importancia tiene su importancia porque en este contexto que hablaba antes sociopolítico también culturalmente era un mundo de grandes expectativas las revistas especulaban con algo que no conocían realmente como eran los viajes espaciales entonces Parsons lo mamó desde muy joven todo eso y a diferencia de otros él se puso manos a la obra para desarrollarlo bueno recordemos que hoy día también y a nadie le parece mal el gobierno de Estados Unidos por ejemplo paga asesores que son escritores de ciencia ficción para que imaginen cosas por una razón sencilla porque los científicos son gente que imagina poniendo un pie en el suelo y levantan el otro para dar un paso pero tienen que respetar las normas de los saberes que profesan mientras que un escritor de ficción puede pensar lo que quiera y entonces por ejemplo los asesores de seguridad pues han encontrado cuando hubo el ataque con aviones a las Torres Gemelas eso lo había previsto no lo había previsto nadie pero había alguien que se había imaginado una cosa parecida y le había puesto una novela entonces quienes piensan esas cosas son novelistas o son los autores de ciencia ficción no son los científicos porque los científicos están más amarrados a una cosa que se llama modernamente ¿cómo se llama esto? el lo inmediato visible ¿cómo se llama eso? que quiere decir más o menos que tú solo puedes imaginar una cosa a partir de otra que ya existe es decir nadie podía pensar en teléfonos móviles cuando no había teléfonos o sea cuando existen los teléfonos pues alguien se puede imaginar hombre podemos hacer unos teléfonos que no lleven cable pero antes de eso pues nadie se lo imagina y entonces hoy se paga a esta gente que no tiene información científica pero que son muy imaginativos porque saben esto lo mismo que cuando los científicos decían no se puede mandar un cohete a la luna pues estos tíos estaban escribiendo de mandar cohetes a la luna y los políticos prudentemente dicen si alguien lo puede pensar pues se puede jugar con eso entonces esto trasladado al siglo XVI pues es Yondi Yondi bueno Yondi no era un escritor Yondi era un científico ¿el científico de siglo XVI? sí no, no pero era un científico tiene su lugar en la historia de la ciencia lo que pasa es que la gente no lo quiere invocar por toda esta otra parte Yondi se puso a era asesor efectivamente de la reina de Inglaterra le consultaron cuando el tema de la armada invencible cuando la armada invencible fue como todo el mundo recuerda es la única armada del mundo que no ganó una batalla jamás pues a pesar del nombre le preguntaron a Yondi oye los españoles van a venir otra vez y dijo que sí uno de los errores de predicción y este hacía esto de la interpretación encontró una piedra que está guardada ahora en el museo británico bueno lo que hemos visto en las películas de tener una bola de cristal e intentar ver el futuro con la bola de cristal pues este tenía una piedra pero no podía ver nada porque era demasiado científico demasiado científico quiere decir demasiado apegado a la realidad demasiado apegado a los hechos y no puedes meterle imaginación entonces contrató un tipo un tipo extraño que también era un tipo formado bueno Yondi era un tipo que a los 15 años había entrado en la universidad era un tipo listísimo y este otro que contrató era bueno también científico pero un poco pinta y este tío dictaba a lo que los ángeles les iban enseñando letras y este le iba diciendo la letra que veía y el otro le iba apuntando en un papel y luego leían y tenían el alfabeto que les había dado los ángeles y les dictaron un diccionario entero para que supieran y lo alucinante del caso es que bueno no puede ser que haya ángeles haciendo todas estas cosas y tal sin embargo el sistema es de una complejidad tal que es difícil pensar que se lo han inventado o sea que alguien simplemente por engañar y por por cobrar porque el Yondi le pagaba a este otro pues pueda inventarse todas esas cosas y una de las cosas que está en relativa oscuridad es como llegan a elaborarse todos esos sistemas tan complicados que tienen una coherencia interna que es muy difícil de explicar visto desde fuera realmente incluso o sea en algunos de los textos que dictaron los ángeles tienen una calidad literaria que es impropia completamente del mismo tipo que es el que ha hecho la la interpretación porque es un tipo que escribía y era muy bruto escribiendo entonces son las cosas que quedan por ahí a mí de lo que has dicho me recuerda es que esto yo creo que es muy americano ellos creen que lo que puede ser improbable puede ocurrir y están dispuestos a pagar por ello esto ahora mismo lo dices aquí y te lleva a un psiquiátrico pero me recuerda dos películas por ejemplo Los tres días del cóndor con Robert Redford que es un grupo de gente que le paga el gobierno para leer libros leer libros periódicos elaborar informes y resulta que aciertan con una cosa que está haciendo el gobierno y bueno ahí la cosa se empieza a poner mal y otra es el informe pelícano que sale Julia Roberts y que es lo mismo es una gente que les pagan por hacer los informes más descabellados que se les ocurran hasta que aciertan entonces a mí esto me acordaba de ello cuando tú hablas de que los americanos no solamente creen en ello sino que se ponen a están dispuestos a dedicar recursos a estas historias en este libro también hay una cosa curiosa los americanos por ejemplo uno de los debates intelectuales de la época era ir ya adelantando acontecimientos ¿cómo consideramos a los robots? les consideramos humanos ya les iban poniendo un estatus cuando ni siquiera estaban desarrollados los robots estaban en la literatura científica hay un personaje real muy parecido en cierto modo a Parsos que es Philly Cadic con una infancia muy parecida y aunque este es en el campo narrativo pero también tiene sus conexiones con las drogas con las experiencias místicas y también con la especulación sobre mundos futuros muchos de los cuales se han cumplido entonces a mí esto me parece fascinante porque es el contexto sociológico de la cultura norteamericana de los años 40 50 Philly Cadic nace yo creo que un poco después que Parsons pero son figuras que no es una casualidad que se produzca ahí yo creo si Philly Cadic tiene bueno muchas bueno Philly Cadic no sé si lo saben ustedes es uno de los grandes popes de la cultura científica es el que lo conocemos mal por las películas y el autor de un título que le hemos plagiado entre Javier y yo hay una novela y una película que inicialmente eran de culto soñan iba a decir los androides sueñan las ovejas sueñan los androides con ovejas eléctricas que es uno de los grandes textos de ficción científica más nosotros hemos hecho sueñar si hizo la película de Israel luego Jesús como buen plagiario que es cogió el título de Philly Cadic y hizo una serie de artículos que los publicamos recientemente no se llama plagio ¿cómo se llama eso? ¿préstamo? no me acuerdo pero bueno sueñan los androides con tarifas eléctricas porque lo que habla son de las empresas eléctricas de aquí no de las orejas pero nos acusaron de plagio bueno yo yo mi editorial al lado hay otro libro que es la biografía de Paul Leandler Paul Leandler es la señora esta que aquel caballero está levantando en brazos en bañador fue la gran madame de 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 el Nueva York de los gángsters de los años 20 hay algún libro que también hemos hecho también en torno a un personaje histórico por ejemplo María Bochcareva que no está aquí fue la primera mujer que entró curiosamente en la primera guerra mundial lo digo porque es todo en la misma época la primera mujer que ingresó en el ejército en zarista en este caso y creó los batallones de mujeres de la muerte que es un título muy pomposo pero son esas eran los batallones que estaban defendiendo el palacio de invierno cuando los bolcheviques los asaltaron entonces este libro también se se encuadra en una parte de lo que nosotros hacemos editorialmente son biografías psicodélicas él te hizo dos preguntas Javier y la segunda pregunta que era la difícil relación que había tenido su madre el autor vamos de pasos con su madre no las has contado nada y ahora que vuelve a hablar de otra yo lo he preguntado por una cosa porque yo he hablado antes de la madre un poco eso lo hemos contado ya en los ritos ocultistas hay una una cosa que le llaman la llave la llave es digamos la palabra el 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 rito que permite obtener un conocimiento en este mundo uno de los grandes tabús que se quieren romper que rompen todos ellos es el tabú de la madre el tabú sexual de la madre ¿no? el edípico entonces por eso también yo le preguntaba pues si quería hacer referencia a esto yo creo que lo de la madre desde luego no está codificado en general en los en los rituales sí lo que pasa es que bueno este hombre como bueno la madre se enfadó mucho con el padre cuando se enteró que el padre había tenido un lío por ahí le armó un Cristo y le echó de casa le echó de casa el otro se marchó y se metió en el ejército se metió en el ejército americano porque bueno era una salida hasta ese momento me parece que era comercial de una empresa de automóviles o algo así entonces pues te echan de casa y bueno se metió en el ejército y ascendió no está muy claro hay versiones de que fue consejero militar de dos presidentes de Estados Unidos hay otro libro que habla más de él parece que si llegó tal vez el caso es que el niño se quedó con su madre y la madre le hablaba fatal del padre le echaba pestis contra el padre se fueron a vivir con los padres de ella en Pasadena en Los Ángeles entonces el niño la figura masculina que había que ser era la de su abuelo y lo que aparece en toda la biografía pues es una carencia de padre o sea cuando en todos los trabajos que tuvo pues buscaba la imagen del padre en los hombres mayores con los que trató entre ellos con Crowley a Crowley le llamaba formalmente querido padre no escribía las cartas mientras tanto pues nunca vivió lejos de su madre su madre vivía siempre tuvieron la casa muy cerca y efectivamente cuando la madre se enteró de que se había muerto niño pues bueno niño con 37 años que es muy joven para morirse pero claro un niño exactamente no es pues se tomó un frasco de pastillas de golpe y se murió a las horas Javier dice el día siguiente no llegó a pasar un día de la muerte de eso pero vamos en todo lo de Dee y eso no aparece ni en Crowley no hay nada que ver con la madre eso yo creo que es un problema más de Parsons en particular también Philip Cadick tuvo mucha relación con su madre pero yo creo que Philip Cadick se liberó mejor fue un hombre que investigó más más y con más problemas quizás psiquiátricos pero bueno yo creo que era un hombre más asentado en el mundo Philip Cadick explicó cosas muy curiosas una de las robots pero otra uno de los libros importantes de Philip Cadick es el hombre en el castillo que es una ficción que no tiene que ver con robots lo que hace es imaginar que la segunda guerra mundial la ganan los japoneses y entonces y entonces lo que es cómo sería la vida en Estados Unidos gobernados por los japoneses es lo que es decir es un hombre que siendo muy muy imaginativo muy imaginativo literariamente yo creo que tenía una relación más saludable con la realidad que la del pobre Parsons ¿Vamos a tomar algo? Sí Muchas gracias Gracias Nada, pues esto Aplausos